Hola, soy Nicolás Antonioli, poeta de San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Envió mi saludo y es un honor para mí participar en las 53ª Jornadas Cucalambianas de las Tunas. Poema escrito durante la cuarentena por COVID-19 en el año 2020, 28 de marzo del 2020, 7 y 56 pm. Vestigios. Vestigios, esto que ven, rastros de una antigua civilización que como últimos seres de sombra dominaron la creatividad, las imposibles ondas creadoras de la muerte. La afinitud preocupó a esos seres o ánimas encerradas en cuerpos de violencia, dotados del más genuino y peligroso temor. Capaces de aniquilarse entre sí sin sentido, de manera directa o indirecta, como una obsesiva compulsión hacia la antimateria, lo que según las evidencias ellos llamaban la nada o el caos.